Y ante estas problemáticas, CNC Noticias dialogó con el vicepresidente del Consejo Municipal de Tuluá, quien entregó sus apreciaciones al respecto. Sobre los problemas de alumbrado público, el vicepresidente del Consejo, Jorge Hernán Montes, señaló que es un proceso que se resuelve con gestión y articulación de otras entidades. Por ejemplo, el tema de energía, pues hay que hacer gestión, sea ante el alcalde de la ciudad de Tuluá, sea ante la gobernadora o sea el economico-conesista, porque más que todo son manejos del orden nacional y a través de un regional, a través de la EXA o de la CESA, que son las entidades competentes para el tema del alumbrado o electricidad que requieren muchas comunidades aún de nuestro municipio. Por otra parte, desde la perspectiva del Consejo, el nivel educativo en los sectores rurales ha mejorado gracias al uso de recursos que han hecho posible la construcción de escuelas en estos sectores. En el tema de educación, pues yo considero que esta administración municipal y como los anteriores han prestado una valiosa colaboración en el tema de educación, en el sentido de que ha habido una presencia en el tema del transporte rural para los niños de las diferentes zonas del municipio de Tuluá, donde Monipo ha invertido cualquier cantidad de millones de pesos en ese aspecto. También ustedes saben de un convenio que hoy está llevándose a cabo entre el municipio de Tuluá y el Ministerio de Educación, donde están remodelando y haciendo nuevas sedes educativas de las diferentes instituciones educativas. Y la zona rural no dio la decisión, entre ellas San Rafael, que están haciendo un colegio nuevo que va a beneficiar a una cantidad de estudiantes, no solamente de San Rafael, sino de veredas y corregimientos aledaños como Puerto Frazadas, inclusive de Ceylan, que pertenece al municipio de Bugalagrande. En cuanto a la preocupación que tiene la comunidad sobre la quebrada La Platina, el Consejo se comprometió a enviar especialistas a mirar el terreno.